comenzamos con el capítulo relacionado con los trastornos del sueño pero antes de empezar quisiera comentar que he publicado un vídeo sobre las fases del sueño así que os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo por si alguien quiere repasar las fases del sueño antes de empezar a estudiar los trastornos ahora sí comenzamos con el tema voy a comenzar con la evolución histórica del concepto de sueño aquí tenemos tres etapas diferenciadas que son el periodo filosófico el periodo precientífico y el periodo científico vamos a comentar un poco cada uno de estos periodos empezamos con el periodo filosófico este periodo va desde la antigüedad hasta el siglo 17 en este primer periodo se plantearon varias hipótesis acerca de por qué se producía el estado de sueño pero en realidad no era más que especulaciones dado que no se realizaba ningún tipo de investigación que pudiese confirmar tales creencias así una de las primeras hipótesis sobre el sueño fue la planteada en el siglo 6 antes de cristo por un filósofo italiano dedicado a la medicina llamado almeón de crotona almeón consideraba que sueño era producido por un incremento de sangre en las venas por este motivo su hipótesis es conocida como hipótesis vascular en este periodo filosófico también tenemos a empedocles de agriento quien propuso la hipótesis térmica que indicaba que el sueño era provocado por un aumento de la temperatura corporal y como unificador de estas dos hipótesis tenemos a hipócrates que relacionaba la hipótesis vascular y la hipótesis térmica al considerar que el sueño era resultado de las fluctuaciones vasculares y térmica otra referencia al sueño en este periodo filosófico la encontramos en los textos religiosos específicamente en el antiguo testamento donde se pueden encontrar frecuentes alusiones al sueño en la mayoría de los casos asemejando el sueño con la muerte pero sin duda la hipótesis más sofisticada del periodo filosófico fue la de una monja del siglo 12 llamada y del garbón bingén quien formula la hipótesis de la ingesta en los siguientes términos el hombre tiene dos condiciones que son la vigilia y el sueño por medio de estos estados su cuerpo se nutre mediante el alimento y el descanso ahora pasamos al periodo precientífico que va desde el siglo 18 hasta el año 1929 aquí tenemos que a partir del siglo 18 se incrementa el interés por el sueño y surgen así un gran número de hipótesis en el periodo precientífico comienza a aparecer el interés por una explicación con base fisiológica como ejemplo de las hipótesis anunciadas en el periodo precientífico tenemos la hipótesis de la fatiga que indicaba que la fatiga producía una disminución de oxígeno en el cerebro y que esto terminaba provocando el sueño tenemos la hipótesis de la inhibición condicionada de paulo también tenemos la hipótesis químicas según la cual el sueño es debido a sustancias en el suero sanguíneo bueno estas son algunas de las muchas hipótesis sobre el sueño planteadas en el periodo precientífico por otro lado tenemos las reflexiones de griessinger durante la segunda mitad del siglo 19 griessinger fue el primer autor que consideró el sueño como un fenómeno activo y no como un estado pasivo que era como se le consideraba hasta entonces ahora pasamos al periodo científico este periodo abarca desde el año mil novecientos veintinueve hasta nuestros días aquí tenemos que el año 1920 es una fecha clave en la investigación del sueño puesto que es el año en que has berger sienta las bases del registro de la actividad electroencefalográfica a partir de entonces se produce un gran número de hallazgos que llevan a plantear teorías muy diversas sobre el sueño aquí vale la pena mencionar el modelo propuesto por vuela casal en 1990 según este modelo el sueño está determinado por cuatro dimensiones así tenemos como la primera dimensión tenemos el tiempo circadiano es decir la hora del día en que duerme el sujeto aquí tenemos la pregunta cuando duerme el sujeto la segunda dimensión que tenemos aquí son los factores intrínsecos al organismo aquí tenemos factores como la edad del sujeto patrones de sueño necesidad de dormir y en este caso tenemos la pregunta cómo duerme el sujeto como tercera dimensión tenemos las conductas desarrolladas que facilitan o inhiben el sueño y aquí tenemos la pregunta qué hace dormir al sujeto y como cuarta dimensión tenemos el ambiente en el que el sujeto duerme aquí tenemos factores como la habitación la temperatura la luz el ruido y en este caso tenemos la pregunta dónde duerme el sujeto así tenemos que la mayor parte de las definiciones del sueño aún siendo parcialmente ciertas no son del todo válidas pues la definición del sueño y sus trastornos no debe basarse en una sola vertiente si no debe hacerse de una forma holística teniendo en cuenta todos sus niveles me refiero a los niveles fisiológico psicológico social por ejemplo el sueño no puede ser definido únicamente con un trazado de electro encefalograma o como una conducta instintiva no hay que considerar todas sus vertientes en realidad el sueño es un fenómeno complejo que debe ser tratado de forma interdisciplinar desde diferentes campos de estudio como son el psicológico el fisiológico el farmacológico así tener en cuenta los conocimientos aportados por las diferentes disciplinas podemos definir el sueño con un estado funcional reversible y cíclico que presenta unas manifestaciones conductuales y unas modificaciones a nivel orgánico así entre las manifestaciones conductuales características del sueño tenemos la relativa ausencia de motilidad es decir ausencia de movimiento el incremento del umbral de respuesta a una estimulación externa es decir es necesario que la estimulación externa sea más fuerte para que pueda ser detectada por el sujeto y por otro lado entre los cambios a nivel orgánico tenemos modificaciones funcionales cambios de actividad en el sistema nervioso modificaciones relacionadas con la actividad de soñar entre otras continuamos en referencia a la aparición de los trastornos del sueño en la población podemos decir que estos trastornos tienen una amplia difusión entre la población ahora pasamos a la clasificación de los trastornos del sueño en la actualidad los trastornos del sueño se agrupan en cuatro categorías diferentes que son las disomnias las parasomnias los trastornos de sueño asociados a alteraciones médico psiquiátricas y otros trastornos ahora voy a comentar un poco cada una de estas categorías en primer lugar tenemos las disomnias que hacen referencia a los trastornos relacionados con la cantidad y el horario del sueño en esta categoría tenemos el insomnio la somnolencia las alteraciones circadianas continuamos en segundo lugar tenemos las parasomnias que se refiere a los trastornos que tienen lugar durante el sueño en esta categoría tenemos el son ambulismo los terrores nocturnos el somniloquio las pesadillas del bruxismo la enuresis entre otros en tercer lugar tenemos los trastornos del sueño asociados a alteraciones médico psiquiátricas en este caso tenemos trastornos del sueño asociados con trastornos mentales por ejemplo los trastornos del sueño encontrados en pacientes con psicosis alcoholismo trastornos de ansiedad también tenemos trastornos del sueño asociados con trastornos neurológicos por ejemplo los trastornos del sueño encontrados en pacientes con demencia parkinson por otro lado también tenemos trastornos del sueño asociados con otros trastornos médicos por ejemplo los trastornos del sueño encontrados en pacientes con asma con isquemia cardíaca nocturna y para finalizar con la categoría de los trastornos del sueño tenemos en la cuarta clasificación que es otros trastornos en esta categoría encontramos trastornos sobre los que no se tiene suficiente información para considerarlos como trastornos específicos del sueño ahora vamos a comentar los principales trastornos del sueño aquí tenemos el insomnio el síndrome de acné del sueño la narcolexia el síndrome de cleini-leving el síndrome de pickwick los trastornos de conducta asociados al sueño humor que es el sueño de movimientos oculares rápidos tenemos también los trastornos del sueño en la infancia trastornos de sueño relacionados con el ritmo circadiano y para finalizar tenemos los trastornos del sueño en la vejez comenzamos con el insomnio empezamos con su definición el insomnio es la incapacidad de dormir las horas necesarias para funcionar correctamente durante el día así tenemos que el insomnio es un trastorno caracterizado por la reducción de la capacidad de dormir como consecuencia de factores psicológicos biológicos o ambientales dado que la necesidad de sueño está determinada por diferentes factores como la edad el sexo los patrones de sueño debemos valorar en cada caso particular qué grado de patología supone esta disminución de la capacidad de dormir es decir hay que tener en cuenta que todas las personas no tenemos las mismas necesidades de sueño o la misma necesidad de cantidad de sueño en este punto hay que tener claro que el insomnio constituye una queja subjetiva es decir el paciente es el que expresa esta falta de satisfacción con su patrón de sueño pero a pesar de ser una queja subjetiva por parte del paciente se suele utilizar algunos criterios con el fin de establecer una definición operativa del insomnio entre estos criterios tenemos que la latencia de sueño sea superior a 30 minutos que el tiempo total de vigilia nocturna sea superior a 30 minutos que el tiempo total del sueño por noche sea inferior a seis horas y media que exista somnolencia diurna y decremento del rendimiento que los síntomas se presenten tres o más veces por semana y que la duración de la sintomatología sea superior a un mes continuamos con los datos epidemiológicos del insomnio aquí tenemos que el insomnio es el trastorno de sueño más frecuente en la población los estudios epidemiológicos realizados en europa y en eeuu informan que en torno a un 5% de la población adulta padece insomnio el insomnio es más frecuente en mujeres que en hombres además se observa un incremento significativo de la población que padece insomnio al aumentar la edad ahora pasamos a los tipos de insomnio aquí tenemos dos tipos el transitorio o situacional y el persistente o crónico pero pese a ser dos tipos diferenciados de insomnio el insomnio transitorio y el persistente comparten algunas características como son una latencia de sueño prolongar unos despertares frecuentes y la dificultad para reanudar el sueño por otro lado lo que diferencia el insomnio transitorio y el insomnio persistente es su duración así los pacientes con insomnio transitorio habitualmente tiene una evolución de días o semanas de duración mientras que los pacientes con insomnio persistente pueden presentar meses o años de evolución así el punto de corte entre el insomnio transitorio y el insomnio persistente suele situarse entre 3 y 4 semanas ahora vamos a comentar cada uno de los tipos de insomnio empezamos por el insomnio transitorio existe numerosas situaciones y factores que pueden provocar el insomnio transitorio entre ellas tenemos modificaciones en las condiciones ambientales preferidas para dormir por el sujeto por ejemplo cambio de tipo de colchón la temperatura el ruido la luz otra situación que podemos incluir en este caso son los turnos de trabajo rotativo que hacen que el sujeto descanse durante el día cuando las condiciones ambientales no favorecen el sueño también tenemos los vuelos transcontinentales los cuales provocan cambios horarios rápidos que pueden originar trastornos del sueño además vale la pena mencionar que los factores psicológicos intervienen en cerca de un 80% en los pacientes que se quejan de insomnio transitorio por ejemplo una situación en la que el sujeto está expuesto a gran estrés ahora pasamos a otro tipo de insomnio que es el insomnio persistente o crónico la mayor parte de los insomnios crónicos están relacionados con problemas médicos psiquiátricos o conductuales el dolor es una de las causas médicas más frecuentes del insomnio crónico por ejemplo sujetos con migraña nocturna suelen manifestar alteraciones del sueño por otro lado el insomnio crónico también puede estar relacionado con trastornos de personalidad el cual suele ir acompañado de ansiedad fobias también cabe mencionar que durante los procesos de tolerancia y abstinencia a fármacos depresores del sistema nervioso central se suelen producir despertares nocturnos acompañados de una dificultad para conciliar nuevamente el sueño ahora pasamos a síndrome de acné del sueño empezamos con su definición el síndrome de acné del sueño consiste en una alteración de la respiración caracterizada por una interrupción repetitiva del flujo aéreo naso bucal y la duración de esta interrupción es de más de 10 segundos esta interrupción del flujo aéreo naso bucal aparece durante el sueño y está provocada por una obstrucción de las vías aéreas superiores es decir se produce una obstrucción en la boca nariz faringe laringe que son las vías aéreas superiores así el episodio acnéico se caracteriza por una interrupción del flujo aéreo naso bucal acompañado por esfuerzos respiratorios musculares que no son suficientes para reabrir las vías aéreas superiores cada acnéa tiene una duración entre 10 y 120 segundos o más siendo más duradera durante el sueño mor es decir durante el sueño de movimientos oculares rápidos ahora pasamos a la epidemiología del síndrome de acnéa del sueño los datos epidemiológicos indican una prevalencia entre el 1 y el 10 por ciento de la población general el síndrome de acnéa del sueño afecta predominantemente al sexo masculino en una proporción 9 a 1 pero esta proporción decrece después de la menopausia es decir la mujer después de la menopausia es más propensa a presentar el síndrome de acnéa del sueño la frecuencia de diagnóstico del síndrome de acnéa del sueño aumenta con la edad alcanzando el máximo entre los 40 y los 69 años ahora pasamos a la clasificación del síndrome de acnéa del sueño antes de empezar con la clasificación quiero hacer un pequeño paréntesis para comentar que la polisomnografía es una prueba usada en el estudio del sueño que incluye múltiples parámetros así a partir de los estudios polisomnográficos se pueden distinguir tres tipos de acnéa del sueño que son la acnéa del sueño obstructiva la acnéa del sueño central y la acnéa del sueño mixta voy a escribir brevemente cada uno de estos tipos de acnéa empezamos con la acnéa obstructiva ésta se caracteriza por la parada del flujo aéreo a pesar del esfuerzo respiratorio persistente y aquí un dato importante la acnéa obstructiva representa un 90% de los síndromes de acnéa del sueño es decir la es la más habitual ahora pasamos a la acnéa central ésta se caracteriza por un cese del flujo al naso bucal acompañado de una falta de movimientos respiratorios de los músculos torácicos y abdominales a consecuencia de la pérdida del esfuerzo respiratorio este tipo de acnéa es más frecuente en pacientes con otro tipo de patología cerebral grave y para finalizar tenemos la acnéa mixta que empieza como una acnéa central y termina como una acnéa obstructiva así dado que el síndrome de acnéa obstructiva del sueño representa la mayor proporción de casos a continuación estudiaremos su sintomatología clínica para hacer el diagnóstico del síndrome de acnéa obstructiva del sueño se utiliza el índice de acnéa del sueño que es la suma de acnéas y de las hipoacnéas por horas de sueño la acnéa se refiere a la obstrucción total de las vías aéreas superiores y las hipoacnéas se refieren a la obstrucción parcial de las vías aéreas superiores así según este criterio un índice de acnéas superior a 10 significa que el paciente presenta síndrome de acnéa obstructiva del sueño pero hay que tener en cuenta que este es el criterio diagnóstico mínimo y hace referencia a una fase inicial de la enfermedad ya que en los estados avanzados el índice de acnéa puede llegar a más de 50 así las acnéas obstructivas del sueño se caracteriza por la estricta relación entre los cambios de las fases del sueño y los patrones de respiración a continuación quiero comentar una secuencia de eventos que pueden producir la acnéa obstructiva del sueño aquí tenemos cuatro fases tenemos la fase del sueño tenemos la acnéa propiamente dicha tenemos la fase de activación y para finalizar tenemos la fase de respiración ahora voy a comentar brevemente cada una de estas fases empezamos por la fase del sueño ésta se refiere a la fase en el que el sujeto presenta aún un patrón normal de respiración es decir el paciente está durmiendo y está respirando correctamente ahora pasamos a la siguiente fase que es la acnéa propiamente dicha y en esta fase se produce cuando el sujeto entra en la fase 1 de sueño en este momento la amplitud respiratoria disminuye hasta llegar a una parada respiratoria completa es decir se produce la acnéa ahora pasamos a la fase de activación en esta fase observamos que la recuperación de la respiración está acompañada por una activación o retorno hacia una fase previa del sueño así tenemos que el incremento de esta fase de activación que termina con cada episodio amnéico posibilitando la respiración provoca una severa fragmentación de sueño limitando el sueño a las fases 1 y 2 puesto que las fases 3 y 4 no aparecen o están reducidas es decir no es que no 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 da tiempo a que la persona pueda llegar a las fases 3 y 4 por eso se queda normalmente en las fases 1 y 2 por otro lado el sueño humor o sueño de movimientos oculares rápidos también aparece reducido y fragmentado así como consecuencia de esta fragmentación del sueño la persona se encuentra cansada cuando se despierta realmente no no ha sido un sueño reparador para esta persona y finalmente pasamos a la fase de respiración esta fase se produce como consecuencia de despertar del sujeto ya que al despertar se produce una liberación de la obstrucción de las vías aéreas superiores y conduce a una ventilación normal es decir a una respiración normal más frecuente se produce una hiperventilación así tenemos que con la recuperación de la respiración el sujeto vuelve a dormirse hasta el siguiente episodio de sueño que vuelva a comprometer la respiración de manera que esta secuencia de eventos se repite de una manera estereotipada durante toda la noche ahora pasamos a los síntomas de síndrome de apnea obstructiva del sueño aquí tenemos tanto síntomas diurnos como síntomas nocturnos comenzamos con los síntomas diurnos aquí tenemos excesiva somnolencia diurna llegando alguno de los pacientes a no conseguir estar despiertos incluso en situaciones activantes decremento del rendimiento intelectual deterioro de la memoria irritabilidad o depresión episodios de confusión con conductas automáticas y en algunos casos se producen dolores de cabeza al despertarse y pérdida de la audición así en base a estos síntomas podemos ver que las tres dimensiones de la conducta humana están afectadas por a causa del síndrome de apnea obstructiva estas dimensiones son las procesos intelectuales los procesos emocionales las funciones ejecutivas así como consecuencia de esta afectación general de las dimensiones de la conducta humana pueden surgir problemas sociales profesionales accidentes laborales accidentes de tráfico conflictos matrimoniales ahora pasamos a los síntomas nocturnos de síndrome de apnea obstructiva del sueño el más relevante es el roncar interrumpido periódicamente por paradas respiratorias la intensidad de estos ronquidos puede llegar a superar los 65 decibelios estando por encima del nivel de ruido considerado como saludable el paciente puede presentar somniloquio y también puede presentar poliuria nocturna para finalizar entre los factores agravantes del síndrome de apnea obstructiva del sueño tenemos la ganancia de peso corporal complicaciones médicas que afectan el sistema cardiovascular y el sistema cerebrovascular y además el sistema respiratorio y además el sistema respiratorio el sistema respiratorio la操作 visita Gracias por ver el video.